San Nicolás ha sido la ciudad elegida para que el campo desarrolle una de sus exposiciones más importantes en lo que va del año. Una situación particular para todos aquellos que habitualmente atraviesan por las calles de esta muestra, donde además desfilan distintos funcionarios de índole nacional, provincial y local. Allí vemos entonces al precandidato por el justicialismo Omar Perotti, actual senador nacional, quien estuvo recorriendo las exposiciones que allí se desarrollan y obviamente intercambiando algún tipo de conceptos acompañado de Roberto Zuckerman, también precandidato o candidato a la Intendencia. Lo escuchamos. Aquí Santa Fe tiene que estar presente activamente. Aquí hay que venir a generar negocios. Aquí hay que venir a presentar a nuestras empresas. Aquí hay que traer el trabajo de nuestra gente. Esta es una muestra con amplia difusión regional, nacional e internacional. Ese es el escenario de mostrar a Santa Fe. Aquí hay que mostrar el potencial de lo que es capaz nuestra gente, lo que es capaz nuestro sector industrial. Pero aquí también hay que tener claro las expectativas con las que viene nuestro productor para incorporar tecnología, para saber cómo produce más año a año. El Estado tiene que estar presente aquí, porque tiene que estar diciéndole, nos interesa que este sector se dinamice, que incorpore tecnología, que crezca en sus rendimientos, que tenga la posibilidad de vender. En definitiva, que genere riqueza. El que genera riqueza va a tener posibilidades reales de generar más empleo. Y nosotros como provincia nos tenemos que convertir en una verdadera aspiradora de aquel que quiera invertir, de aquel que quiera producir, del que quiera generar nuevos empleos, del que quiera equiparse. Y nosotros como provincia, de aquel que quiera generar más empleo, del que quiera generar más empleo.